Amigas y amigos, están hablando aquí de los porcentajes para que un partido político siga actuando en el concierto nacional. Desde luego se ha referido aquí respecto a prácticas que no deberían ser, prácticas como fue en su momento las tarjetas Monex. Hoy, desafortunadamente, ante esta liberalidad que tenemos para que se pueda realizar la vigilancia de los gastos de los partidos políticos y del gobierno, la diferencia que hoy tenemos es que en lugar de Monex tendremos tarjetas del bienestar, para que precisamente ante esta disminución del Instituto Nacional Electoral, para que pueda estar auditando, revisando esos bienes que van a ser objeto para seguir teniendo su base social. Eso es lo que le está apostando Morena, a que no haya esa vigilancia, en esa disminución que se está haciendo a las facultades del Instituto Nacional Electoral, facultades de fiscalización. ¿Por qué? Porque ya se les dio y se les demostró en la pasada elección la intermedia, que están perdiendo su mayoría y que la van a perder en el 2024. En la oposición, hoy oposición y mañana gobierno, sabemos bien que tenemos que ganar la voluntad de los electores, que la vamos a ganar en la calle, que la vamos a ganar de cara al pueblo, pero también la vamos a ganar defendiendo las instituciones del Estado mexicano y no del gobierno. Y se ha dicho aquí que nuestro patrón es Claudio X. González, no, nuestro patrón es la sociedad. Y aquí sí hay un patrón de ustedes, que es Andrés Manuel López Obrador, que les ha instruido incluso para que voten esa reforma que es dañina, con esa B de venganza, que tiene estas iniciativas que han sido puestas a consideración de nosotros. Muchas gracias, Presidenta.